¿Qué hago? Todo lo que hice el tutorial, pero se me rompe siempre. Dame. La clave está en poner la batidora en el fondo y subiéndola despacito. ¿Cómo sabes esto, abuela? Y así mamá acaba de bloquear. No voy a conocer a nadie más así en mi vida. Bueno, te voy a contar. Yo lo que tuve que llorar hasta que encontré a tu abuela. ¿Te ayudo? No, son matemáticas. ¿Cómo que no son matemáticas? Son ecuaciones de segundo grado. ¿Te sabes la fórmula? ¿Sabes hacerla? X es igual a... El valor de la experiencia. Día Internacional de las Personas de Edad. Gobierno de Canarias. Día Internacional de las Personas de Edad.